segundo vídeo de novedades novedades que pudimos ver en una feria en munich y en otra en denver para el próximo 2023 ya habéis visto el primer vídeo con renovaciones interesantes pues hoy os traemos más las ultra glides 2 de salomon peregrine 13 nuevas altra cosas de dinafit y también otros productos como pueden ser unos nuevos guantes que el x saca para trail running o cosas de hidrapack entre otros modelos así que os dejo con este segundo vídeo de novedades para el próximo 2023 en altra una de las zapatillas que está a punto de salir este nuevo modelo las altra outrat zapatilla que como su nombre nos indica quiere salir del asfalto y meterse en la montaña y combinar los dos elementos terrenos fáciles como puede ser el asfalto o pistas forestales y esta montaña más fácil para una zapatilla para ese door to trail buscando confortabilidad en todo momento en una zapatilla muy amable muy flexible y muy cómoda en el stand de hidrapack dos novedades que ya podéis encontrar en las tiendas y dos novedades que os presentaremos para 2023 primero de todo este ultra flash speed de 500 mililitros o de 600 mililitros y también con la opción caña o sin caña la gran peculiaridad la gran yo creo renovación es este tapón que fijaros cómo se abre completamente para introducir obviamente agua isotónico incluso pastillas de sal lo que necesitéis y no tener que volvernos los locos dándole a la rosca con las manos sudadas una parece una tontería pero la verdad es que es una de las grandes novedades para mí luego un soft flash algo más pequeño en este caso 250 mililitros también tenéis 150 para llevar los geles en el interior y evitar llevar infinidad de geles encima y además sin guardarnos la mochila etcétera etcétera boquilla grande para poder succionar sin problemas y por último también incorporan para 2023 un filtro de agua para rellenar los bidones con agua fría agua sucia y tras hacer la agua limpia en un solo filtro que podéis ajustar además a todos los soft flash de la colección la salomon pulsar trail pro 2 segunda versión que llega de estas pulsar trail pro zapatilla con buenos perfiles buena amortiguación encarada a dar mucho dinamismo en esta media larga distancia gracias a este energy surge y la tecnología energy blade esta placa que podemos ver aquí en color rojo enfocada a darnos reactividad zapatilla dentro de estas pulsar trail tenemos la pulsar trail y la pulsar trail pro pues la de más gama alta buscando esta ligereza tan sólo 230 gramos de los amigos de extreme mist una mochila totalmente distinta a lo que habíamos visto hasta ahora vais a flipar con este mando inalámbrico en conectamos esta mochila y fijaros vapor de agua para que pues para cuando vamos andando en terrenos en días de mucho calor nos va remojando en la cara en el cuerpo etcétera mochila que también fabrican ellos como podéis ver y no sólo eso sino que da la bolsa de hidratación de dos litros sacaremos tanto hidratación para beber como este sistema alucinante no de vapor de agua que os parece ternoa viene con una nueva membrana impermeable esta ternoa ciclón la evolución de la ternoa neutrino por lo tanto chaqueta impermeable ultra ligera con protección 20.000 20.000 pero ahora tenemos el material 100% reciclado otra de las novedades que llega de salón para la próxima primavera 2023 son la salomon ultra glide 2 la zapatilla ultra confortable ultra maximalista de la casa para esta larga distancia modelo que se mantiene muy muy continuista buscando las mismas sensaciones de confortabilidad de amabilidad en el taco en el tacto para poder correr esta larga distancia sin preocupaciones simplemente con confort en todo momento en leque casa especializada en palos que evidentemente tiene una colección extensa específica para cada deporte y con los palos concretos de trail running para el próximo 2023 sacarán una colección específica de guantes adaptados al trail running sistemas de adherencia para el palo tienen dos modelos y cada modelo viene en la versión shark para adaptarse a los palos con el sistema shark de liqui o guante normal para adaptarse a un guante con una dragonera simple y materiales elásticos materiales transpirables y además también con extras como este guante impermeable para llevar en carreras donde el material obligatorio nos lo piden de la casa americana sketchers esta reis old trail 2 nueva versión para zapatilla dedicada sobre toda la competición sobre terrenos fáciles hechas para correr y correr rápido con una suela good year media suela hyper boost ya sabéis equilibrio bueno entre dinamismo y amabilidad y un upper también renovado más durable veremos qué tal funciona en dinafit una de las novedades que ya está saliendo al mercado son estas dinafit sky dna zapatilla que entra por la parte baja de la colección como zapatilla de competición para distancias cortas kilómetros verticales buscando la máxima reactividad con una media suela de pevax material ligero material reactivo y tacto muy muy blando zapatilla con espíritu de competición 239 gramos aquí veis la ligereza suela vibran mega grip light beige para tener buena adherencia y ligereza este otoño salomon nos propondrá unas nuevas salomon alfa cross versión 4 y a la zapatilla de entrada a la colección la zapatilla más económica dentro de esta gama de zapatillas para terrenos blandos terrenos descompuestos terrenos donde necesitamos esta con una zapatilla que lo que busca es dar buena durabilidad y mucha confortabilidad para este primer precio en sao con y vemos las nuevas sao con y peregrin 13 zapatilla ligera aún más que la versión anterior zapatilla para correr rápido correr dinámicamente sentirnos rápidos con ellas puestas y a la vez sin renunciar a la clásica polivalencia de este modelo te ha quedado bastante polivalente y yo creo que podrá abarcar más o menos a un gran público cada uno la va a usar pues para sus competiciones más cortas y otros quizá para entrenamientos diarios donde se podrán exigir y alguno la va a poder estirar incluso para un maratón en millet nos hemos encontrado que están rediseñando su colección de trail running poniendo el foco y a partir de 2023 van a impulsar esta colección millet intense que también lleva el mismo nombre esta zapatilla zapatilla de altas prestaciones que busca dar prestaciones para poder rendir bien para poder correr rápido yo creo que en una media distancia y además con un claro espíritu de sostenibilidad tenemos media suela sostenible upper con materiales sostenibles en la suela también además hecha diseñada y fabricada en francia para reducir este impacto renovaciones interesantes y nuevas marcas o marcas que estaban allí pero que su apuesta por el trail running no era la más fuerte que quieren introducirse en este mundillo nada nada mal para lo que podremos probar que ya estamos deseando que llegue este 2023 es porque hasta entonces tendremos que esperar para meternos todos estos nuevos modelos en nuestros pies ya sabéis tenemos el primer vídeo donde también os contamos otros modelos de otras marcas y hay un tercer vídeo así que buscarlo si queréis saber de todo 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 lo que vendrá en 2023 y evidentemente en nuestra página web trail running review punto com podréis encontrar más detalles más en profundidad cada uno de los modelos muchas gracias y hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.